Hola a todas y a todos. En este vídeo vamos a ver cómo acceder a las sesiones síncronas que se vayan a realizar a través de la plataforma Google Beats. Para ello, lo que vamos a hacer es abrir el navegador. Vamos a hacerlo primero con Google Chrome y luego lo haremos con Firefox. Bien, lo que vamos a hacer es iniciar sesión a través de una ventana de incógnito. ¿Por qué? Porque es imprescindible que para poder acceder a las sesiones online lo hagáis a través de las credenciales que os hemos enviado por correo electrónico. Si intentáis acceder desde el navegador directamente no os va a dejar y si queréis vamos a hacer la prueba. Voy a introducir el enlace. Le vamos a dar al botón de solicitar unirse y aquí ya nos pone este mensaje. Y te unirás a la llamada cuando alguien te permita entrar. Bien, como os decía, no os va a dejar entrar porque actualmente estamos logueados. Es decir, tenemos la sesión iniciada con nuestra cuenta habitual de Google o de Gmail. Entonces, lo que tenemos que hacer es cerrar sesión para luego volver a entrar de nuevo con las credenciales que os hemos enviado por correo electrónico. Para evitar este proceso de cerrar sesión y de volver a iniciar sesión de nuevo, lo que vamos a hacer es iniciar sesión a través de una ventana de incógnito. Para ello, vamos aquí a la parte superior derecha de la pantalla y hacemos clic sobre este botón que tiene estos tres puntitos verticales y seleccionamos nueva ventana de incógnito. Y aquí en la barra de navegación introducimos el enlace a la sesión sincrona. Nos pedirá que iniciemos sesión. Introducimos a continuación las credenciales que os hemos enviado por correo electrónico. Y sin ningún tipo de problema, estamos ya dentro de la sesión sincrona. Vamos a ver a continuación cómo hacerlo en Firefox. En caso de que no utilicéis Google Chrome, abréis el navegador. Y aquí en el navegador de Firefox tenéis que ver en la parte superior derecha este botón de aquí, que tiene como tres rayitas verticales. Lo seleccionáis. Le dais aquí a la opción de nueva ventana privada. El nombre cambia de nueva ventana de incógnito a nueva ventana privada. Y de nuevo, introducís el enlace a la sesión. Iniciáis sesión con las credenciales que os hemos enviado por correo electrónico. Y voilà, ya estaríamos dentro.